Sé lo que intentas, ¿vale, tío? Corta el rollo, ¿de acuerdo? No conoces al Esther. Ven, mi ama. ¿Y tú le amas? Porque si es así... A él nadie puede hacerle daño. Hola, cariño, larguémonos de aquí. Necesito estar contigo a solas. No habrás... ¿Tienes los pasajes? Sí, primera clase, como dijiste. Lina de ahora en adelante, todo será de primera. Vamos, Grisa. Vamos, vengales, cariño. Quizá tenga razón. ¿Por qué no nos largamos?